Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, un abrazo muy fuerte desde el Gardín del Bonsai de Antonio Ruiz. Bueno, a ver, me voy a ir, digo, bésale otro ratito hoy, para irlo adelantando un poquito ya, porque como me tengo que ir, cada día me tengo que ir al asfixio. Pues no da tiempo de... yo he tirado aquí toda la vida con él, bueno, hace dos días. ¿Qué estaba diciendo yo y qué iba a decir yo después? Pues bueno, eso que le voy a echar un ratito ahora por la tarde, normalmente lo grabo por la tarde. Pero, ahora parece que ya ha cambiado un poquito las temperaturas, ya no es el calor ese sofocante que hacía tan fuerte que no podías estar en la calle. Oye, aquí con el ventilador puesto allí, aunque se escuche una chipita que se siente, se escuche el vídeo, se escuche un poco... Es el ventilador que está puesto allí al lado de cerca de... de la cámara. Pero, no pasa nada. Este podría servir para... Ahora lo que nos interesa es ramificar todo esto. Bueno, estábamos aquí en el ápice. Yo este dicho que ya lo iba a dejar así como está, y lo voy a dejar así como está ya. Ahora, bueno, tenemos hecha la primera rama. Esto de aquí, el lápiz de ahora, lo vamos a terminar, pero ya cuando terminemos... Lo de abajo. Vamos a terminar primero ahora. Tenemos la primera, ahora vamos a hacer la segunda. Luego haremos tercera y así, consecutivamente, hasta terminar con el lápice. Así que vamos a empezar por aquí. Yo hoy no me he traído B. Ahora digo, hoy yo, hoy digo, hoy no. Esta tarde, no me he traído. Uno aquí. Dos y medio, ahora pondré uno más fino. Así. Bueno, voy a seguir alambrando las... Ahora la segunda rama ya. Y así vamos a continuar. A ver. Aquí mismo, no creo que... No creo que... No creo que lo heversion. No. Algo está pasando por ahí Escucho vecinos ahí Fuera Extraña que haya algún problema De agua, ahora me llamarán seguramente Espero que solo estén mirando Que no haya ningún problema Bueno ya dirán Bueno yo esta vez Ahora tengo que Ya digo El meitransidero es muy 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 quebradizo Muy quebradizo Una manera que quiebra en cuanto la obligamos un poquito Pero cuando son las ramas un poquito más jóvenes Pues permite que las movamos un poquito más Entonces por esto es que yo ahora estoy haciendo aquí A ver Estos movimientos de estas ramas Para acercarla un poco hacia allá Porque esta rama es muy larga O sea larga demasiado Siendo la segunda pues la tengo que La tengo que retrasar un poquito hacia Hacia atrás Y ya se ha abierto un poquito pero A ver Bueno esta es más fácil de A ver no tengo Voy a coger alambre más fino que no tengo De aquí Aquí ¿Dónde está el alambre? Pues este es muy largo Y ya uno de estos De estos voy a utilizar Pues bastantes Dos Dos Uno y medio Dos Dos y medio Dos y medio Tres también Porque lo vamos a necesitar seguramente Tres Cuatro Tengo uno aquí Cuatro ya Cuatro ya No voy a necesitar Vamos a cerrar Bueno tenía que haber cocido también de uno Bueno aquí sí que se lleva uno ¿Cuántos alambres? A ver Bastará con No sé si va a bastar con el Con el dos No sé si va a bastar con el Bueno, justo he llegado Donde yo quería Que Donde yo quería Que llegase Ha llegado Hasta aquí Más o menos Ahora ya la colocaremos Y pondremos otros más pequeñitos Esto también aquí Muchas ramas Muchas juntas No que haya muchas ramas Tenemos que esperar a la brotación Encima para Engrosar un poquito La copa Y también Esta se ha rajado un poquito Por aquí también Al revés A la izquierda A la izquierda Voy a Voy a Voy a Gracias. 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 A ver. Necesito. No me lo hablo, hombre. De uno. De uno y medio. ¡Ay! ¡Ay, po! Que buque. aquí para tener la mano no quiero por esto el cable ¿no está el cable por aquí? ¿no está? ¿no está el cable por aquí? ¿no está el cable por aquí? Gracias. 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 ¿Qué estará pasando? ¡Qué raro! Que Antonio esté callado. Estoy yo ahora aquí pensando conmigo. Voy a poner también, porque ya digo que es muy rígida esta madera. La voy a colocar otra vez en su sitio, una brida pequeñita aquí para que sujete donde se ha quebrado un poquito. Así. La voy a doblar de un poquito más adelante. No sea tan drástico. No se pueden hacer las curvas muy drásticas. Como las hagamos un poquito drásticas, es raca, se rompe, pero ya. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué iba a hacer yo? ¡Ah! Cortar esta brida que sobra aquí. Yo, a ver, yo por esto no hago, casi nunca hago el vídeo de, los vídeos de alambrado. Por que la verdad es que, pues es aburrido el alambrado. ¿Qué decir? No. El alambrado es aburrido. A ver yo. Aquí. Hasta aquí. Hasta coger esto de aquí, para hirla un poquito así. y aquí a izquierda no, pues no me gusta, tiene que hacer a la derecha, al revés, pero tendría que meterla, no tiene tres alambres ya esta rama, pero quiero que me dé una vuelta aquí, bueno, vamos a llevarlo, como sea, todo, como sea, por el bien, por el bien del árbol, voy a dar una vuelta aquí a este de aquí, y no, vale, 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 Y ya está. Bueno, este no es el calambre que toca.